La gobernación del Valle del Cauca realizará el sábado 20 de noviembre el Festival de Chontaduro en el Parque Alameda, el cual tiene por objetivo reactivar económicamente a las personas que se dedican a la comercialización de este fruto exótico del Pacífico. Se desarrollarán una serie de actividades importantes, exposiciones gastronómicas, exposiciones culturales y ancestrales de nuestras comunidades. Estaremos resaltando la importancia de nuestras platoneras a la luz de lo que ha sido el Chontaduro, a la luz de lo que ha sido esa bella fruta que nos ha permitido durante mucho tiempo investigar e indagar sobre sus bondades. Alrededor del tradicional parque Alameda se organizarán los stands, donde los participantes podrán exhibir sus productos, donde las principales protagonistas serán las vendedoras de Chontaduro. Las platoneras se podrán escoger y determinar a través de una convocatoria, a través de un espacio donde podrán postularse e inscribirse para que nosotros podamos definir en compañía de un jurado y unas personas que tendrán la evaluación y decir con ellas vamos a trabajar. El Festival del Chontaduro hace parte de las acciones del gobierno departamental para propiciar la reactivación económica de las comunidades NAR. Con la ampliación en la atención de un restaurante en Bolívar Valle, el programa Somos Capaces del gobierno departamental ratifica la importancia que tiene brindar apoyo a personas con discapacidad y a sus cuidadores. La entrega de implementos de cocina permitieron que Leonisa mejore su unidad productiva, de la cual dependen ella y sus tres hermanos, quienes nacieron con síndrome de X frágil. Me dieron sillas, me dieron mesas, me dieron estufas, me dieron neveras, me dieron ollas, me dieron cubiertos, platos. Del programa Somos Capaces, a la señora gobernadora Claradurro, Dan, y le agradezco mucho toda la gestión que está haciendo por todos estos programas para las personas que en realidad necesitamos de todas estas cosas. Esta bolivarense de 75 años fortalece su actividad económica a través del proyecto que lidera la administración departamental y que en el 2020 logró impactar a 100 familias vallecaucanas. Ella está muy contenta porque con ese mejoramiento y fortalecimiento de su negocio, pues obviamente les puede dar mejor calidad de vida a todos estos muchachos con discapacidad y obviamente a su familia. Ella ahí trabaja con su hijo, que es maravilloso y que le ayuda muchísimo. Él no tiene ninguna discapacidad, pero su entorno familiar son cinco o seis personas que sí tienen discapacidad. De manera pues que este es el proyecto de Somos Capaces de este valle invencible. El programa Somos Capaces busca el fortalecimiento y la creación de unidades productivas de personas con discapacidad y sus cuidadores. Desde este martes 16 de noviembre, los funcionarios de la Gobernación del Valle, que aún realizan trabajo remoto, regresarán a sus funciones presenciales. Aquellas personas que tienen el esquema completo de vacunación deben de regresar a la hora de la Gobernación del Valle del Cauca. Aquellas personas que aún no tienen su esquema completo deben de comunicarse con el médico laboral para que inmediatamente le hagamos seguimiento. El avance en la vacunación de los funcionarios permite este retorno a la presencialidad, además de dar cumplimiento a la directiva presidencial del 9 de junio del 2021, que dicta los lineamientos para el regreso de los servidores públicos a sus funciones. Esta pandemia nos ha enseñado que la virtualidad también sirve y funciona, pero la presencialidad es importante, ¿por qué? Porque a las personas les gusta que los atiendan persona a persona, que el servidor público esté frente a su cara. Para garantizar la disminución del contagio de COVID-19, se mantendrán las medidas de bioseguridad para funcionarios y usuarios de la Gobernación del Valle del Cauca. ¡Bienvenidos al Valle Invencible! Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Cali, Palmira, Jumbo, Camundi, Calima, El Darien y Buga se visten de gloria para recibir a los más de 3,500 atletas jóvenes de las Américas. Somos invencibles, estamos hechos de oro puro. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.